Buen día, buen día Silvia, buen día a toda tu audiencia. Exactamente, estamos trabajando en la parte interna de lo que es el operativo para la Asociación Civil del Pombero, todo lo que se refiere a seguridad, tema de las fuerzas policiales, gendarmería y la parte del área de salud también. Bien, Andrés, ¿cómo se desarrolla esto? ¿Cómo se lleva adelante un operativo que no se hizo? Bueno, en realidad teniendo en cuenta, de hecho, de cubrir un evento que no se hizo antes, ¿no? Hay que trabajar muy bien en forma coordinada, tanto con las fuerzas como también con el tema de salud del hospital, ¿no? Eso también se tiene en cuenta, aprovechando la situación, digo. Y el hecho de que tengamos que hablar con usted, que está en salud del municipio, ¿no? Está todo como íntimamente relacionado, digamos, ¿no? Porque hay que tener en cuenta, no solo la seguridad adentro para que nada pase, sino también estar atentos ante cualquier eventualidad de salud entre la gente que esté ahí adentro, ¿no? Que va a ser mucha. Sí, sí, exactamente. Es un trabajo en conjunto que empezamos a realizar con la Asociación Civil del Pombero. Todo lo que es control para el traslado de lo que va a ser toda la peregrinación el día domingo. Y yo me hago cargo, aparte, también de controlar la salud y también cómo se va a desarrollar el operativo de traslado directamente de la cabalgata hasta el predio del pombero. Bueno, sería, me pongo a cargo de la dirección en conjunto para dirigir todo lo que es materia de seguridad sobre la ruta nacional y sobre la parte interna de lo que es la municipalidad de Itusengo y en colaboración con el hospital Billingbur también, en la parte de guardia. En cuanto al desarrollo de la cabalgata, ¿van a estar acompañados por agentes de la policía, de la generalmería, cómo va a ser eso durante el desarrollo, digamos? Sí, exactamente. Cuando salimos, cuando empieza la salida de la procesación en la capilla de San Juan Bautista, se va a desplazar por calle Buenos Aires y calle Belgrano hasta la calle 9 de Julio, donde ahí vamos a contar con el operativo de seguridad de policía y de tránsito de la municipalidad de Itusengo. Y luego, cuando llegamos a la parte de la ruta, el acceso a Yacyretá, ya nos va a estar esperando y nos va a acompañar hasta el predio del pombero por ruta 12, lo que sería toda la seguridad nacional de Gendarmería Nacional. Bien. Sí, bueno, así que gracias por el contacto y nosotros también estaremos ahí cubriendo todo esto. ¿Algo más que quiera contar? Si alguien quiere comunicarse con ustedes, ¿cómo puede hacerlo? ¿Hay que anotarse previamente para conformar esta cabalgata o lo puede hacer así en forma espontánea? No, en esa materia se maneja lo que es la presidenta del pombero. Si el que quiere colaborar o el que quiere participar debe recurrir y anotarse con ella. Y nosotros solo estamos a cargo de obtener los datos de las personas que están dentro de la cabalgata.